mire este desgraciado loco donde está ahí arriba subido bueno señores bienvenidos a un nuevo videovlog hey miren los tigres allá atrás señores este viene siendo el capítulo que bueno no vamos a ver el capítulo no vamos a ver el capítulo vamos a ver videovlog videovlog señores este es los Super Pound Vlog ya ustedes saben hey Nito y dale a esta cámara para allá se encuentran los haitianos wey haitianos hay que un bolita hola señores señores lo que tenemos planeado hoy es vamos a ver si uno se tira de una mata de coco va a caer de cabeza o sea eso no hay peligro ahí pero vamos a ver si uno se tira y por lo menos cae de cabeza de una mata de coco esta escena en realidad es fácil vamos a ponerla a a Emelio a Emelio podemos poner esa escena aquí la que tiene que caer de la mata de coco eh ay coño vamos a grabar ya vamos a grabar ok ok vamos a grabar señores hablamos un rato así que ya ustedes saben señores estamos pasando pila lucha que con los desgraciados que traemos ahí esta bebe desculpado hay que irnos que es el comando hay que irnos que es el comando lo estoy buscando la junta de vecinos te arreglas se roban un ñame y una bicicleta esa gente esta tirando piedra y todo hay que matar cualquiera vamos a buscar no se han encontrado tiene que tener finca hay que aparecer rápido no saben actuar son pino pete coño esta grabando hace mucho eh No, ahora me voy. Ay, coño. ¿En qué? ¡Compeale! Venga acá, coño. Venga acá, desgraciado, coño. ¿Eso es más lindo? No. ¿Yo no soy más lindo? No. No, 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 no. ¡Coño! ¡Ay, echaron eso! Yo soy más lindo, coño. Yo soy más bonito. ¿Eh? ¿Nato? ¿Nato? ¿En qué vamos a andar? ¿Bruto es? Yo soy más lindo, hay que hablar. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 25 años. Gracias. 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 Gracias.